Vale, acá. Hola. Hola. ¡Gente, gente, gente! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Un trío, un trío, un trío! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué emoción! ¿Son buenos? Buenas. No sé, yo los he visto construir más o menos. Te edito, te edito. Por donde salgan, te edito. Para que le metas el escopetazo. ¿Están bailando? Sí. Y yo ahora mismo la tengo más recalzada. ¡Uno muerto! ¿Buena, lo remato? ¿Buena? ¡Lo remato desde aquí, bro! ¿123 a 1? ¿123 a 1? Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estás? Se está curando, eh. Se está curando, se está curando. ¡Presenta a 1! ¡Me suicido! Vale, he matado a 1. He matado a 1 y me suicido a 1. Pues queda 1. ¡Carros, carros! Está aquí. Ven, por favor. Sí, sí, vele, vele. Ya guarda aquí. ¡Eh, lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Le tengo aquí, le tengo aquí, le tengo aquí! ¡Muerto, loco! ¡Muerto! ¡Reviví, reviví! ¡Buah, me he suicidado por el equipo! ¡Munca mejor dicho, eh! Bueno. ¡Nueve kills! ¡Nueve kills! ¡Que yo hago 9 kills! ¡Yo llevo 5, eh! ¡Yo llevo 1 y me habéis robado vos! ¡No! ¿Dónde me mató a 1? ¿Tení poti? ¡Ay! ¡Bergonzoso! ¡Yo hago 10! ¡Tení poti o algo! No sé, pero... ¡Eh! Sí, necesito curas. ¿Cómo decirlo? ¡Ay, no, tío! 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 Vamos a ver, Adri, ¿cómo te lo explico esto? Ahí están muy pocas vidas, eh. Eh, eh... ¡Aquí hay mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡300, 300 de más! Eh, eh, eh... Yo no tengo uno, eso es para Sergio, que está me metido. ¿300 de más? ¿300 de más? ¿300 de más? ¿Lo que queréis, eh? Eh, aquí pescar, eh... Aquí pescar, eh... Coger 300 de más. 300 de más. Que tengo 500, 500. Yo voy súper bien. Lo que no vi viene de luz, porque llevo un fósil verde y una copeta. Pero coge, eh, aquí hay para pescar, ¿no tenéis el pón? No, yo no. Sergio, ¿tú tienes el pón? Eh, sí, sí, yo tengo el pón, yo tengo el pón. O pesca para Carlos, que ahí te dejo un pescante. ¿Toda Carlos te? Yo voy todo a jugar menos dos. Pero pesca ahí para Carlos, pero es que hay para Carlos. O pesca ahí. Que grande, ahí, ok. Vamos. Va, va, va. Ya está, ya está, ya no pescamos más, el arpón va al final, eh. El arpón va al final. No, yo tengo fétidas, eh. Eh... Fétidas. ¿Qué os iba a decir? Sí. Oh, no he fallado. Venid conmigo, venid conmigo. No me lo creo. Casi me he suicidado. Venid conmigo. Venid, venid, venid. Seguidme. Un lanche, eh, un lanche. Un lanche ahí, eh. Están peleando. Si queréis, hacemos una base. Una base. Una torre. Sí, sí, venid, venid. Yo pico aquí, que... Vaya, ya está. Chaca, es que hay solo un tiro, eh. Solo hay uno, eh. No dispareis, no dispareis, se van ahí. No, 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 solo uno estoy apuntando. No, 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 solo queda uno, solo queda uno. Vale, estamos en muy centro, eh. No dejéis cosas alertas. Anda, que me ponéis nervioso. Vale, estamos en muy centro, eh. Podemos jugarla bien. Vamos a hacer buen lanche. Eh, pero vamos muy bien, eh. Toma la base, yo. Yo me voy a quedar en un este. Yo en este. Bueno, espérate. Va, va, va. Yo me voy a quitar aquí, a ver si va alguien. No me lo creo, fuera de zona. Nos tenemos que ir. Me ha joderido, tío. Va, por agua, por agua, por agua, por agua, por agua, por agua. Por agua. Eh, oye, es más difícil que nos den. Por agua, es más difícil que nos den por agua. Rotar por agua. Eh, hay un tío. Venid, 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 venid conmigo, venid conmigo. Eh, 22 personas, exagerando. Hostia, de atrás. Eh, toma, mí. Oreja. Sí, sí, aguantad, aguantad. Dios mío, mi mamá no tiene ni cacha ni pasa. Son buenos, ¿eh? Los que hay ahí son buenos. ¡No, no, no, no! No, si no hay ahí. No puedo. Porque si cogiésemos tu tarjeta no te podríamos reanimar por aquí cerca. A lo mejor en albercas. Yo voy a hacer lo del cono, ¿vale? Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Vale, Carlos, en la casa está... Hay un tío en la que siempre voy yo y a ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú lo puedo! Te tiramos acá. Uy, de lo que te has salvado, Carlos, hijo. Ya, tú. Iros al otro extremo, iros, iros al otro extremo, al otro, al otro extremo de la isla. ¿Tienen la esta? Yo iría a que os falleis nadando al otro extremo de la isla. ¿Pero cuántos son? Tres, tres. Esa tía entera es un buen isla. Hacerme gaso. Iros nadando al otro lado. Va, pues nos vamos para otro lado. Sí, sí. Iros nadando al otro lado, literalmente. Vale, una persona, una persona. Ahí tengo una gente. ¡Eh! ¡Jesús, Jesús! Está poca vida, eh, Carlos. Veis, veis. 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 Está poca vida. No, muy poca. ¿Muerto? ¡Buena! Remata, remata, Carlos. Eres muy bueno. ¡No! Cuidado. Cuidado, pero el otro... ¡Eco no muerto! No soy quien, pero no me muerto. Soy buenísimo, soy buenísimo. La P90, la P90. La P90, la P90. Eh... No sé por qué, pero... Lo puedo decir uno, eh. ¿Lo puedo decir? Carlos, anda aquí abajo, eh. Vale, aguantar, aguantar. Me curo, me curo, me curo. Vale, bien. Tengo fétidas, o sea, se las puedo tirar. Vale, pero es que 16 personas en este punto, tío. Es que esto es una locura. Carlos, hazte un cubo más para afuera. Ahí, hazte. No, no. ¡Uy! Carlos, cuidado, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero, Carlos. Lo van a rematar. No, no, Carlos, cuidado. Ahí, ahí. Pero, cuidado. Chiquillo. Gelea, gelea. No. Vale, aguanta, aguanta ahí. Aguanta ahí. Aguanta ahí. No. Bueno, partidaza aquí sin la ganarla, pero bueno, es una partidaza. Yo he...